Un champú, le podemos dar un baño medicado con un champú, un jabón, y pues eliminar un poco el exceso de ellos. Cada semana podemos darle el jabón. Y pues en cuanto a vacunas, pues sería la primer vacuna PUPI, que tiene las enfermedades para las enfermedades más comunes de ellos, que es parvo. Y pues le va a dar una protección para las defensas de ese tipo de enfermedad. Lo vamos a estar revacunando cada 15 días. Cuando son cachorros, pues se tiene que generar un sistema inmunológico para estas enfermedades. Y pues se hace la revacunación cada 15 días. Igual con la desparasitación, se les da una tableta para eliminar los parásitos internos. Y es una alternativa. Lo damos una desparasitación de tres veces continuos, descansamos una vez, a la quinta vez... Pero eso lo harías tú, ¿verdad? Sí, ahorita le hacemos una parte. Sí, ahorita se aplica lo que es la vacuna. Sí, sí, sí. Se aplica lo que es la vacuna. Ajá. Y retiramos algunos de los parásitos que tiene, que vendrían siendo las garrapatas. Ajá. Ponle mucha atención, Mónica. Agarramos el jabón normal del perrito. Oye bien. Ok. Le vamos a dar su primera enjuagada. Lo mojamos un poco con agua tibia. Ajá. Le aplicamos el jabón. Lo ponemos con una generosa espuma. Ajá. Ok. Le damos, le quitamos ese jabón o el de perrito. Utilizamos el jabón insecticida. Ajá. Lo aplicamos igual, generamos mucha, mucha espuma. Ajá. Ya que generamos esa espuma, lo dejamos reposar como mínimo 10 minutos. Perfecto. Con ese producto. Ajá. Ese producto, pues, se va a absorber en su piel y, pues, va a eliminar lo que son los parásitos estacientes. Lo estoy grabando para que ella sepa bien. ¿Cómo está, Mónica? ¿Bien? Bien. ¿Tú estudiaste algo de esto? No. ¿Trabajas aquí? ¿Tú estás aquí? Ah, ok. Sí, ponte aquí. ¿Cuál es la idea? A ver, dime. ¿Cuál es la idea, hijo? Eh, Ricardo. Ricardo, fui callado con los morenos, pero me mandaron para acá. ¿Cómo funciona esto? Ah, ok. ¿Es de los mismos o no? Sí. Sí, ¿no? El detalle es que ahorita la sucursal aquella no cuenta con... El médico. Ajá. Y, pues, una... Nos lo están mandando para eso. Ah, ¿para acá contigo? Sí. Ah, ok. Pues, así es, amigos. Aquí estamos un poquito quitándole las cositas al perrito. Para que no van a decir. Es que Mónica no lo bañaba, no. Ya venía así. Es que se lo vi hace dos días a ella. Entonces, pues, de esta manera ya vemos que... Pues, las garrapatas tienen la habilidad de ir a su víctima. A su víctima. Wow. Lo que es, es un parásito. Son difíciles de... Difíciles de tratar. De tratamiento. O sea, yo al agua le eché un poco de cloro, unas gotas de cloro, le puse, este, champú de ese, de ese, tengo un champú de bebé, luego le puse verrocita y así lo estuve dejándolo la primera vez. La segunda vez, pues, le fui a comprar un champú que tengo ahí, pero no sé, es para perro, pero le hice lo mismo, le puse a través de unas gotillas de cloro. Sí, pero ¿quién te dijo que eso va a funcionar? Pero esto se le estuvo ahí cayendo.